Puedes volver, puedes avanzar nomás. Aquí hay uno que se debe sacar. Avanza hasta allá, lo podemos hacer verde. Acá hay otro. También, esa cuenta está en la mitad de la calle. Aquí estamos. Ya tengo todo listo. Ya le damos la mano. Cógelo al crudo que está allá. No importa que esté en el borrador. A la gente le gusta. Me interesa cómo lo hacen. No se hace bien. No se hace bien. No se hace bien. No se hace bien. Ya se les cambiaron. Desde el 11. Desde el 11. No se hace bien. No lo hay en